Bienvenidos al Corteo Loto Feliz noche televidentes y radio escucha, gracias por acompañarnos hoy martes 22 de octubre del año 2019 Cuando nuestro reloj ya está marcando las 9 en punto de la noche Y hoy es una noche muy especial ya que contamos con la grata compañía de nuestros amigos de Sambo Creek Así es King, ellos son los protagonistas de un video que se hizo viral hace una semana El Corteo Loto los ha traído para vivir esta emocionante experiencia Muy buenas noches chicos, ¿cómo es? Muy bien, y para eso voy a presentarme, mi nombre es La Bombón Asesino Y queremos agradecer a Loto Honduras por esta invitación Y recuerda que Loto te cambia la vida Muy buenas noches, mi nombre es Anaconda, quiero mandarle un saludo a mi gente de Sambo Creek Y en esta noche también nos acompaña Eloisa Bienvenidos chicos, en esta noche también nos acompañan nuestros observadores externos y la cubanita Quienes están aquí para velar la total transparencia de nuestros procesos Y damos inicio a la diversión con Kimberlin y Pega 3 Así es Honduras, iniciamos la diversión de esta noche pegándole a Pega 3 Donde fácilmente podrán ganar 100 mil empiras si aciertan a los tres números en esta noche Así que vamos a conocer el primer número seleccionado, muchísima suerte 05, segundo número 31, serie decisivo número 58 Repito una vez más los tres números ganadores para Pega 3 05, 31 y 58 Felicidades Continuamos la diversión de este sorteo Mulcando tu dinero 4 mil veces inversión Compremiados y mil veces compremiados mix Porque dos números son mejor que uno Atentos porque gozamos el primer número ganador Primer dígito 4 Segundo dígito suerte 9 Primer número ganador 49 Conocemos el segundo número ganador Primer dígito 2 Segundo dígito 9 Jundo número ganador 29 Reitero los dos números ganadores 49 y 29 Felicidades Jugadores, si llegó el momento más divertido de la noche Es que nuestros invitados seleccionarán los dos dígitos Para formar el número ganador de nuestro juego La diaria de esta noche Les mostramos que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 esferas En el orden del 0 al 9 Así que esté pendiente a su pantalla Porque vamos a conocer los dos números ganadores Atentos jugadores Amigos, les pedimos disculpas Vamos a conocer próximamente nuestro primer dígito seleccionado Suerte porque el primero es 0 Segundo dígito atentos 5 El número ganador para la diaria es el 0 Incluso símbolo de sueños embarazada En el cuadro del cuerpo lo pueden buscar en la chimpinilla izquierda Otros números que lo relacionan 75 y 60 Carta astrológica sagitario Conoceremos el número ganador para más 1 Suerte Y ese es el 1 Rector del número ganador para la diaria 05 embarazada Y para más 1 05 más 1 Felicidades Bueno, gracias y chicos Nos despedimos en esta linda noche Así es amigos Esperamos hayan disfrutado de este sorteo Y recuerden que en cualquier momento Loto Te cambia la vida Esto fue el sorteo Loto